Si te gustaría saber cómo aprender a invertir en oro físico, estás en el vídeo correcto, ya que en este vídeo no sólo te voy a explicar cómo aprender a invertir en oro físico, sino que además te explicaré las ventajas y las desventajas, incluso lo compararemos con la inversión a través del trading, donde no tienes oro físico, sino que simplemente lo usas como un instrumento financiero. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Antes de nada me gustaría diferenciar lo que es la inversión en oro físico de lo que es invertir mediante un instrumento financiero, donde se invierte a la alza o a la baja en los movimientos que hará el oro. Entonces, inversión en oro físico significa tener físicamente oro, en cambio, de la otra manera simplemente lo estás comprando mediante un instrumento financiero o vendiendo, ya para invertir en periodos cortos, hacer especulación a corto plazo o invertir a largo plazo, tanto en momentos de subida como de bajada. Pero el hecho es que con el oro físico el funcionamiento es muy diferente, porque tú compras oro físico y sólo ganas si sube. ¿Por qué? Porque si sube y en un futuro lo quieres vender, pues puedes ganar la diferencia de esa subida, o si simplemente lo quieres conservar como parte de tu patrimonio. Entonces, me preguntarás, ¿y qué interés puede tener alguien en tener oro físico respecto a tener el instrumento financiero donde también puedes comprar oro? Pues muy simple, el oro físico sería más parecido a lo que son bienes inmobiliarios, obras de arte, o sea, forma parte de tu patrimonio material, de inversiones materiales. Entonces, es muy interesante tener oro físico porque el oro se ha demostrado por muchísimos años que tiene una tendencia al alza. Aunque haya años que pueda caer o tener pequeños retrocesos, mirando a escala muy macro, es un producto que siempre va al alza. Entonces, otra duda que te puede surgir es, ¿dónde yo puedo adquirir oro físico? Primero de todo te voy a decir cómo hacer para invertir en oro sin tenerlo físicamente. Para ello puedes utilizar un broker. Entonces, te dejo en pantalla un broker donde puedes descargar una cuenta demo totalmente gratis. Aquí lo tienes. Entonces, el instrumento financiero sería el Chao Usdólar, donde puedes invertir en oro. Entonces, el hecho de utilizar un broker desde código trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines totalmente formativos y sin dinero real. Ahora ya pasamos a la opción de tener oro físico. Entonces, la recomendación para obtener oro físico que te doy es que vayas con mucho cuidado con las webs y sobre todo con webs de dudosa reputación, de países pues también de dudosa reputación, paraísos fiscales, etcétera, ya que te puedes llevar una sorpresa desde que no te llegue el oro hasta que la calidad que te han dicho no sea realmente esa o incluso que solo sea un bañado en oro, que realmente no sea oro macizo. Entonces, ¿qué te recomendaría yo? La primera opción es joyerías o la banca a través de joyerías o banca en establecimientos físicos de tu país. Esa es la forma donde te dan una garantía, un certificado y son sitios de confianza. Entonces, las joyerías, la mayoría de ellas, aparte de vender joyas al detalle, también ya sea por encargo o incluso pueden tener algo de esto, puedes comprar pues materiales, materias primas como el oro, la plata y otros. De forma física, esa sería la recomendación. Ya después, el almacenamiento de ese oro, claro, la fórmula en principio más segura es a través de un banco, ¿no? Cajas fuertes en bancos donde almacenas el oro. También hay la opción de tener oro en casa, pero yo iría con mucho cuidado, sobre todo si estamos hablando de cantidades grandes de oro, porque es delicado, ¿no? Según donde tengas el oro, si no es con la protección adecuada. Así que ahora ya sabes cómo comprar oro físico, qué ventajas y desventajas tiene e incluso pues qué opciones hay mejores y peores para adquirirlo. Si lo que te interesa es verme operar en el oro, hacer trading, porque en Código Trading pues somos una academia de trading cuantitativo y en muchos de nuestros contenidos estamos operando oro, te dejo en pantalla un vídeo donde puedes verme operar dicha materia prima. Si te gustaría invertir en oro, pero no oro físico, sino a través del trading, yo personalmente lo que te recomendaría primero de todo es formarte. Es muy importante que te formes y aprendas. Si tienes prisa para ganar, lo más probable es que pierdas. Así que te dejo un curso totalmente gratuito aquí en pantalla, donde puedes aprender trading cuantitativo y somos una academia que tenemos resultados auditados. Te dejo un curso que es totalmente gratis, donde puedes ir siguiendo las distintas lecciones y forjar unos buenos cimientos para aprender a invertir en oro y en otros mercados financieros, no únicamente el oro. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale a me gusta y también dale a suscribir y a la campanita para que YouTube te avise de todos los contenidos que hacemos en Código Trading. Y visita CódigoTrading.com Nos vemos en el próximo vídeo.